Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar a multiplicar ciertos objetos en este juegazo Monster Hunter Primero les muestro como se multiplica y después les muestro como se hace, bien, vamos a ver Vamos a la caja, ponemos combinar Y vamos a ocupar este ítem que se llama hacha oxidada A ver, se alcanza a ver ahí, dice hacha oxidada Vamos a combinarlo con, bien, les muestro, estos son los objetos que se pueden multiplicar Hueso de dragón, hueso de monstruo más, hueso afilado, hueso escudo, hueso aplastante Otro que se puede multiplicar son bastantes minerales, casi todos Y algunos bichos Lo que aquí me interesa a mí es, por ejemplo, la piedra ardiente que tarda mucho en que te la den Y este, el cristal puro, es muy, muy raro A mí me lo dieron solamente una sola vez en 20 horas de juego Y lo he multiplicado como 20 veces ¿Se fijan? Tenemos dos nada más Le damos Multiplicar Y aquí dice Hacha oxidada Cristal puro Ya tenemos tres Así es como se multiplica Bien, ahora la pregunta es ¿Cómo se obtiene el hacha oxidada? Bien, para obtener el hacha oxidada Tenemos que salir Vamos al mapa Vamos a Dundorma ¿Ya lo vieron? Ahí está, Dundorma Ciudadela Bien, justo en la entrada de Dundorma Nos vamos hacia el puente El lado izquierdo Y tiramos la caña de pescar Bien, lo que vamos a hacer aquí Es pescar Un atún de Dundorma Mira, aquí está, es este Dice atún de Dundorma Es el más gordo Y color morado Ya que tenemos el atún Vamos a ir Con la chica del gremio Digo, la chica de las misiones Y seleccionamos Un ticket zarpa Dice ahí Hoyo volcán Es muy importante Que sea hoyo volcán ¿Ok? Bien, nos vamos Aquí, justo al llegar Giramos la cámara Este tipo de aquí Este viejito que ven aquí Es el viejo Veggie O abuelo Verdurita Como le quieran llamar Hablas con él Que dice Vaya, vaya No se ve mucha gente por aquí Dice Tienes un atún de Dundorma ¿Quieres que te lo cambie por algo? Y le pones que sí Bien Bien Tenemos el H oxidada Bien, entonces Le abrazo con él otra vez Y que te dé otro Bien, tenemos otra H oxidada Ahora solo tienes que hacer lo que ya hicimos en la caja Vas a la caja y lo cambias por cualquier mineral O ítem que se pueda multiplicar Esto es muy, muy útil A mí me ha servido bastante Porque Hay minerales que Tardan una eternidad en que te los den Espero que te haya gustado el video Este, se despide Su amigo Efraín San Tardan una eternidad en que te los den